¡Miau! ¡Abor! ¡Vean Naya! ¡Mixi Chucho! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau! ¡Hala! ¡Mixi, michi! ¡Miau! ¡Hala! ¡En serio! ¡Hala! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Cerdirá, billar! ¡Miqui! ¡Miau, miau, miau! ¡Miqui! ¡Hala! ¡Etau! ¡Miau! ¡Maria, Lorenza! ¡Miau! ¡Catú, ensat! ¡Miren Churen! ¡Amona! ¡Amona! ¡Mais un sobraquita junta! ¡Hala, Dori! ¡Hala, tenacera familia! ¡Familia, zoológico! ¡Hala! ¡Hala!